¿Se ha dado cuenta a usted qué tan difícil es de querer mantener a una persona contenta? Este domingo, el pastor Eduardo Vásquez estará compartiendo acerca de La gente siempre hablará. Ese es el tema. Yo creo que usted lo ha experimentado. Todos lo hemos experimentado. Siempre hablarán de usted o de mí. Hagamos o no hagamos. No tenemos por qué ponernos al mismo nivel de alguien solo porque habló porque hicimos o no hicimos. Aún el mismo Jesús se encontró en esa situación porque hablaron de él porque hacía o no hacía. Ellos, especialmente los fariseos, quisieron imponerle a Jesús el que no hiciera. Por ejemplo, lo del día sábado. Otra, que por qué sus apóstoles comían sin lavarse las manos. Ejemplos que vemos como que no tuvieran significado, pero creo que sí. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Estás atendido a lo que la gente dice de ti? ¿Estás definitivamente al tanto y vives de tal manera, de tal aprobación? No. Nosotros no tenemos que vivir por tal aprobación. ¿De qué dicen de nosotros o qué no dicen de nosotros? El pastor Eduardo Vázquez estará compartiendo acerca de La gente siempre hablará. Ese es el tema. Este domingo, 11 de la mañana, empieza nuestra actividad. 11 y media, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y Facebook. Comparte.